Ya se reportó hoy en los Estados Unidos el primer caso del misterioso virus que empezó en Asia y que ya ha matado al menos a seis personas y ha pues contagiado a unas más de 300. La víctima es un hombre de aproximadamente 30 años en Seattle, Washington. El virus ha encendido una alarma internacional y la propia Organización Mundial de la Salud llamó a una reunión de emergencia. Aquí les cuento a continuación lo que se sabe y lo que no se sabe. Pasajeros en busca de síntomas y en las últimas horas están revisando a los pasajeros dentro de los aviones para evitar que los enfermos viajen y propaguen el mortal virus. Es que se han detectado más de 300 casos del coronavirus y los enfermos se están multiplicando por hora. Al momento, seis personas han muerto. Y lo que más preocupa es que apenas ayer los científicos confirmaron que el coronavirus se puede transmitir de persona a día de que se produzca una pandemia. Se cree que el misterioso virus se originó en este mercado de carnes y pescados en Wuhan, China. Luego se dieron casos en Beijing y Shanghai. Y ya se han detectado casos en Japón y en estos países asiáticos, incluyendo Tailandia, Taiwán y Corea del Sur. Países desde los cuales hay vuelos diarios hacia los Estados Unidos, hacia aeropuertos importantes como LAX, San Francisco y JFK en Nueva York. Es importante conocer los síntomas que son similares a los de una neumonía. Dificultad al respirar, tos, dolor de garganta, estornudos y fiebre. En un hospital de la China, a donde acudió un enfermo, 15 trabajadores de la salud terminaron contagiados. Por suerte, el virus solo se contrae mediante contacto directo con un enfermo. Si uno pasa, por ejemplo, mucho tiempo con uno o está cuidando de él. O si la persona tose y otra entra en contacto con las gotas de saliva. Gracias.